Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, por aquí tenéis mi Instagram, por aquí el TikTok, para estar atentos siempre. Bienvenidos a vuestro canal de fotografía de confianza. Hoy os traigo el esperado vídeo de los presets gratis, ya que llegasteis a los 100 likes en el vídeo que los pedí. Y además os vamos a presentar algo muy especial, un proyecto muy especial que lo vamos a tirar hoy. Hoy lo vamos a publicar, pero eso vendrá luego junto con los presets porque va todo ligado. Así que antes de empezar el vídeo, quiero pediros, ya que estamos en unos momentos un poquito difíciles, que seáis conscientes, que seáis responsables con lo que hacéis, con las compras que hagáis, etc. Y además, como muchos creadores de contenido están haciendo, vamos a estar un par de semanas confinados en casa, aunque yo tengo que hacer servicios mínimos en mi trabajo, porque es una depuradora y es un servicio esencial. Pero me gustaría crear vídeos, más de uno a la semana, así que me gustaría que me dejarais en los comentarios que os gustaría ver. Ya había pensado en hacer algunos vlogs, si hago fotos en casa, pues haciendo fotos en casa y hablando diferentes cosas. También me pidieron por Instagram enseñando mi status, etc. Así entre fotografía y contenido de entretenimiento para que se haga un poquito más amena la estada en casa. Ahora vamos a lo gordo del vídeo, porque los presets y lo que vamos a tirar nuevo es... va ligado, así que... ¿Y por qué digo vamos? Porque este proyecto no lo hago yo solo, lo hago con la persona más especial que tengo en mi vida. Así que... ¡Iraida! ¡Ven! ¡Ven! Ahora va a venir Iraida, que es con la que hemos hecho el proyecto, que vamos a tirar adelante, que ahora lo explicaremos. Y explicaremos cómo conseguir los presets, porque los presets están dentro de ese proyecto, así que vamos a esperar a Iraida. Está pasando por producción y por maquillaje. Os voy a hacer un spoiler de mientras, mirad. ¡Pam! Y el proyecto lo he hecho junto a ella... ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, vamos a decir qué es primero, ¿no? Estaría bien. No estaría mal, ¿no? Hemos hecho una página web de todo relacionado con la fotografía... Viajes, retoques... Sí, cursos, etc. Y también va a tener un blog, que va a ser uno de los pirales de la página web, que hablará sobre técnicas de fotografía, actualidad, viajes... Lo que surja. Sí, más o menos lo que nos gusta a nosotros y lo que queremos transmitiros a vosotros. Y se llama Rau Ordai, que se nos ocurrió un día aquí, en el estudio... ¿Y así? Sí. ¿Y ya está? Como que no quiere la cosa. Ella estaba trabajando ahí, en su mesa. Yo estaba trabajando en la mía, que está aquí. Y ya llevamos un tiempo pensando en hacer algo juntos, en hacer un proyecto que fuera nuestro de verdad. Me había ganas. Y a ver si funciona bien. Así que necesitamos de vuestra ayuda para recibir ese feedback y a ver qué es lo que os gusta, lo que echáis en falta, lo que os sobra... Yo qué sé. Nos pueden decir de todo. 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 Bonito. Bonito. Y si no es bonito, con respeto. Así que os presentamos Rau Ordai. El logo, una rosa, Rau Ordai, un triángulo iluminati, porque somos unos colgados de la cabeza. Y la rosa la dibujó ella, con Adobe Illustrator, porque también ha hecho algunos diseños ya... Y ella, pues controla más que yo. No, no. Tampoco te creo. Más que yo, seguro. Ella se ha encargado de poner bonita también la página web, de corregirme los fallos al escribir, de, digamos, de ponerlo todo bonito y visible. Y redactarlo bien. Y redactarlo bien, porque yo soy un desastre. Y ella, pues, tiene más gusto y tiene más rodaje y tiene más arte que yo haciendo páginas web. Y eso. Ahora estaréis viendo en pantalla los diferentes apartados de la página. Hay formación, está el blog. Tenéis de todo. También un poquito para conocernos a nosotros. Donde ella habla un poquito también de lo que ha estudiado y todo eso. Yo también. Y ahora vamos a lo importante, ¿no? A lo que quieren ver ellos. Sí. A los presets. A los presets. Porque son gratis y las cosas gratis nos gustan a todos. Claro. Entonces, como lo vamos a tirar todo junto, pues los presets aprovecho y los cuelgo en la página web. Tendréis los dos packs totalmente gratuitos. Son 10 de Adobe Lightroom y 5 de Adobe Premiere. Y esto provee, ¿eh? Y lo único que tenéis que hacer es entrar en la página web, que tenéis el link aquí debajo. ¿Suscribirse? ¿No? Sí, claro. Es que es como una suscripción, ¿no? Sí. Tenéis que ir al apartado de recursos y entonces os abrirá la página para que os registréis. Una vez registrados, podéis acceder a cualquiera de los dos packs que con un simple clic en la fotografía del pack lo tenéis ahí. Ha sido fácil. Creo que hasta... un político de España podría conseguirlo. Eso ya está complicada. Bueno, van a tirar el vídeo. Y nada, eso. Simplemente entrar a recursos, registraros en la página web. Solo tenéis que hacer eso. También es de manera gratuita. El registro es gratuito, por supuesto. Y podéis descargar todos los presets. Seguramente iremos actualizando ese sitio. Seguirán poniendo más cosas, ¿no? Sí. Iremos poniendo más cositas. También en el apartado de formación. Algunos serán de pago, si eso más adelante, si vemos que funciona la cosa. De momento hay cuatro cosas, contados. Sí, de momento hay cuatro cositas por eso. Porque queremos probar a ver si os gusta, si funciona y tal y todo eso. Y durante la semana, pues, iremos añadiendo más cosas. Además, tenemos el Instagram creado que habremos publicado esta tarde por primera vez. Sí, porque no hay nada. No hay nada. Solo está la foto de perfil y poco más. Os dejamos por aquí el Instagram, donde explicaremos también un poquito más de cómo va el rollo y eso. Y pues subiremos historia a los dos juntos. Esperamos vuestro feedback de la página web. La verdad que la hemos creado con muchísimo cariño. Vamos a seguir trabajando en ella. Esperamos que nos llegáis que os gusta, que no, que estaremos encantados de escucharos, tanto por aquí, por comentarios, tanto por el Instagram de Raw Bordai. Estaremos encantados de leeros y de hablar con vosotros. Y nada, os dejo tranquilos. Espero que os gusten los presets y esperemos seguir viéndonos esta semana. Porque vamos a pasar muchas horas juntos. Podemos trabajar mucho. Pero yo trabajo también, ¿eh? Y yo también. Es que trabajamos, somos unos pringados. Confinados y trabajando. Después de esta mini depresión. Os dejamos. Que disfrutéis, paséis un buen domingo. Y nos vemos por aquí esta semana que viene. Porque ahora más vídeos. En casa. En casa. Haciendo fotitos y esas cosas. Y nada. Nos vemos... Esta semana. Esta semana que entra. Con más vídeos de fotografía. Traviesos, traviesas, que sé que muchos veis los vídeos y no suscribís. Te dejo el botón por aquí para que te suscribas. Y un vídeo que realmente te va a gustar para que sigas por aquí, por el canal. No te vayas, sigue viendo el canal para estar atento a nosotros dos. Y ahora sí, te dejo tranquilo. No se calla. Con la confinamiento y con la mierda. Y nos vemos.